Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a iniciar con otro tema y se trata de la situación de los puertos marítimos, porque de los diez puertos marítimos que tiene el Ecuador, solamente dos poseen estos escáneres en sus instalaciones. Se trata de Manta y Posorja, ambos están dentro de este grupo de siete recintos portuarios que manejan contenedores y bueno, de acuerdo con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y la Asociación de Terminales Portuarias Privadas del Ecuador, este proceso de compra de escáneres está en marcha para todos los puertos faltantes. Sin embargo, claro, hay este decreto que firmó el presidente Guillermo Lazo, recordemos, el decreto ejecutivo que da un plazo de doce meses para la instalación de los escáneres. El tiempo comenzó a correr ya y queda poco tiempo. Esa es la situación. Vamos a alcanzar e instalar estos escáneres. Eso lo conversaremos con don Felipe Ochoa, su director general de operaciones de SENAE. De hecho, la SENAE se ha pronunciado porque está preocupada por este no poder cumplir con los plazos establecidos en el decreto ejecutivo. Vamos a ver qué opciones se tiene y cómo va en marcha este esta instalación de los escáneres. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre los avances que se tienen respecto a la instalación de estos escáneres en los diez puertos de nuestro país? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como es el conocimiento, el once de noviembre del año pasado se publicó ya un decreto presidencial en donde se indicaba pues la necesidad de poner escáner y de escanear el cien por ciento de la carga de exportación. Esto como una medida o como una herramienta también, una herramienta más para la lucha contra el narcotráfico. Desde esa fecha hasta entonces se ha avanzado muchísimo, ha sido un trabajo realmente que nos ha tomado a tiempo completo. Pues esto es un proyecto que va más allá de simplemente comprar un escáner y ponerlo, ¿no es cierto? Esto va de la mano de decidir muchas cosas, qué tipos de escáner, a dónde van, cómo van a utilizarse, a homologar procesos con la policía, a sentarnos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, cosa que antes no se había hecho. Bueno, era también de sentarnos con los operadores, con los puertos, con los dueños de puestos temporales, a quienes les toca hacer una fuerte inversión, con el sector exportador, etcétera. Entonces ha sido un trabajo realmente de hormiga. ¿Qué nomás hemos hecho en breves rasgos? Pues el primer paso fue, obviamente, determinar los requisitos mínimos que van a necesitar estos equipos, tienen que ser equipos de última tecnología, ¿no es cierto? Y aquí algo que sí me gustaría mencionar es que esto se lo hizo con suma transparencia. Los requisitos que se han pedido a los operadores son, lo que determina los requisitos son la tecnología, el tipo de penetración que tienen, desde cuántos ángulos ingresan a revisar las imágenes, y pues absolutamente todas las marcas, todas las marcas que hay en el mercado internacional y nacional cumplen con los requisitos. Es decir, no se ha direccionado a que ninguna marca específica, pues se beneficie de esto. Eso es lo uno. Lo segundo que hicimos una vez que ya teníamos claro qué máquinas se necesitan, fue pues determinar, ¿no es cierto?, qué puertos y qué operadores van a poner las máquinas, cuántas máquinas y qué tipos de máquinas. Porque la operación, incluso entre puerto y puerto, es sumamente diferente. Por poner un ejemplo, el puerto de Guayaquil maneja otro tipo de volumen, una carga muy diferente a lo que hace el puerto de Manta, ¿no es cierto? Entonces nos tocó analizar puerto por puerto, depósito por depósito, aeropuerto por aeropuerto, las necesidades. En esta segunda fase, pues determinamos qué tiene que comprar cada quien, ¿no es cierto? Entonces, por poner un ejemplo, todos los puertos, absolutamente todos van a tener lo que se llama un escáner de maletas, que es para dar una seguridad extra a la entrada y la salida del puerto, como cuando usted ve un aeropuerto, ¿no es cierto?, y va a pasar a la zona, digamos, estéril, usted tiene que su mochila poner, pasarla por ahí, eso van a tener que hacer todos los empleados de los puertos de ahora en adelante. Esa es la única, una máquina que tiene. Hay máquinas, son portátiles que sirven para revisar las estructuras de los contenedores. Ahora, por ejemplo, cuando se sospeche que un contenedor está contaminado, las paredes, la policía no tiene otra herramienta que un taladro, meten el taladro para ver, ahora con estas máquinas se va a poder ver la estructura, el techo, el piso, etcétera. Van a tener también todos los puertos, van a tener una, un equipo especial para detectar trazas de explosivos y trazas de droga y de ahí en adelante, pues ya viene lo diferente. Por poner un ejemplo, un puerto grande de Guayaquil va a tener los puentes donde pasa el camión con el contenedor, va a tener un escáner móvil y así los equipos se van, digamos, acoplando a las diferentes necesidades. Esto lo hicimos en marzo y de ahí en adelante, pues, vino las conversaciones con todos los operadores para ir llegando, pues, absorbiendo dudas, consultas que tenían, cómo van a ser los procesos, etcétera, para ya que ellos procedan a la compra de los equipos. Luego de esto, lo que nosotros hicimos fue, el decreto nos mandaba, era a poner una tarifa por el escaneo. Esto se lo hizo, un poco molestó al sector exportador, sin embargo, el objetivo de esto siempre fue más bien proteger al sector exportador, ya que los operadores iban a hacer una inversión importante. No era sino justo que se les permita recuperar esta inversión. El tiempo de vida útil de un equipo de estos es 10 años y nosotros hemos hecho un cálculo para que en los 10 años quienes invierten, pues, recuperen esa inversión. Sin embargo, que esta inversión o este servicio de escalera sea un servicio y no una línea de negocio más para los puertos. Es así que se llegó a la tarifa, en agosto de si venimos la tarifa. Y luego, pues, vino ya los resultados de los trabajos de meses, que fue firmar convenios de trabajo con el Ministerio del Interior a través, para que se active la policía antinarcóticos, y con el Ministerio de Defensa, pues, que quienes custodien las fronteras también, ¿no es cierto? Entonces, llegó a estos acuerdos y se ha venido trabajando con ellos a diario en todos los procesos. Parte de esto, que es muy importante, es que no se había hecho antes. SENAE no ha compartido información con Policía Nacional. Entonces, ahora vamos a poder compartir información. Ellos tienen sus análisis de riesgo. Nosotros tenemos los nuestros. Estamos también repotencializando la herramienta de perfilamiento que tenemos nosotros para poder utilizar la inteligencia artificial y toda la información que tenemos. Esto compartir y hacer así los controles por riesgo más efectivos. Luego de esto, el último punto rapidísimo que le comento es la importancia de tener quien revise las imágenes con eficacia, porque podemos tener la mejor máquina del mundo, pero si la persona encargada de revisar ve al lado, pues, no sirve de nada. En este contexto, nosotros hemos creado un centro de monitoreo. Estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Finanzas, para poder tener personal que nosotros podamos contratar, que pueda ser especializada en visualización de imágenes, y estas personas también van a poder ser sometidas a pruebas de integridad, a polígrafo, etcétera. Y es un sistema donde este centro de monitoreo está lejano a todos los puertos, lejano a todos los centros de escaleo, y las personas que vayan, digamos, los analistas de imágenes, van simplemente a ver una imagen, van a ser capacitados a saber cómo identificar riesgo en esa imagen, pero no van a tener idea alguna de qué contenedor es, de qué puerto viene la imagen, absolutamente nada, así siendo, pues, más difícil contaminar este equipo. Hasta ahí hemos avanzado, y ahora en adelante, pues, nos hemos estado sentando con los depósitos, para ver los tiempos de implementación, y cómo vamos a ir haciendo las pruebas, y demás. Entonces, en ese punto estamos. Bueno, importante información, siete y treinta, conversamos con Felipe Ocha, subdirector general de operaciones de SENAE, estamos conversando acerca de la implementación de los escáneres en los diez puertos de nuestro país. Habíamos iniciado esta entrevista, comentando que de los diez puertos, solamente dos tienen estos escáneres, uno es el puerto de Manta, que tiene cuatro escáneres, y no estoy mal, y el puerto de Pozorja, que cuenta con tres de ellos, desde el dos mil diecinueve. Ahora, la pregunta del millón, don Felipe, es, ¿podrán cumplir con el plazo que dicta el decreto ejecutivo, o qué va a pasar con ese plazo? Porque, claro, usted menciona, hay algunos temas que hacer para implementar estos escáneres, y ponerlos operativos, y tener al personal y demás, en todos los puertos de nuestro país. ¿Cuánto tiempo podrá tomar eso, y si se queda así, qué hacer con el decreto ejecutivo, y el plazo que se vence ya? Sí, efectivamente, aquí hay un tema que vale la pena mencionar, y es que, en temas de este tipo de equipos, no es tan simple como, digamos, comprar, ¿no es cierto?, pedir una orden, y que eso lo envíen, y a las tres semanas, cuatro semanas, llegue el equipo. El tema aquí es que los equipos, especialmente los equipos de puertos, los equipos grandes, son equipos que son fabricados a la medida. Entonces, ¿qué pasa aquí? El, 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 digamos, el operador o el puerto, ¿no es cierto?, va a seguir su, su, su cadena interna de, de licitación, una vez que se lleva a cabo esa licitación, se escoge el proveedor, se firma un contrato, se paga un adelanto, y en ese momento recién, el fabricante va a empezar la fabricación concreta de ese escáner, porque son escáneres que son hechos básicamente a la medida. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que el problema, el tiempo de fabricación normal de un equipo de, de estos, toma, dependiendo el fabricante, entre diez y doce meses. Es decir, incluso si se hubieran puesto las órdenes apenas salió el decreto, hubiera sido complejo con la situación actual, con la guerra, con la crisis de transporte, que lleguen, que lleguen los equipos a tiempo. Sin embargo, para el once de noviembre, ¿qué estará listo? Pues, como usted mismo mencionó, van a estar listos dos puertos, el de Pozorja va a estar listo el puerto de Manta, el puerto de Manta logró tener sus equipos a tiempo, porque por su operatividad son equipos más pequeños los que requieren, ¿no es cierto? Vamos a tener escáneres móviles en, en fronteras, y obviamente los aeropuertos van a estar cubiertos al cien por ciento, tanto el aeropuerto internacional de Quito como el de Guayaquil. De ahí en adelante, nosotros ya tenemos un esquema, los diferentes puertos nos han presentado, ya cuando sus contratos de compra, cuando el proveedor les ofrece tener los equipos, entonces eso va a irse, digamos, implementando paulatinamente. Un poco por un tema de seguridad, nosotros tenemos un esquema que nos han dado ya sumamente claro y tenemos muy claro, pero como le digo, por un tema de seguridad, porque este tema de los rayos X ha tenido, nos ha traído muchos enemigos, hay una presión muy fuerte para que no se instalen, entonces por esa misma seguridad nos reservamos el decirle exactamente en qué mes, qué puerto va a a a implementar, pero va a ser una implementación progresiva, ya se están trabajando en obras civiles que requieren estos tipos de escáneres y demás, y pues vamos avanzando. Esta información está, digamos, en manos del señor presidente, él conoce estos tiempos, así es que vamos a ir avanzando acorde a esto. Ahora, bueno, respecto a los tiempos, tendrían que emitirse un nuevo decreto ejecutivo dándoles un plazo mayor. Bueno, eso, eso, el tema de los decretos, yo les soy sincero, yo me dedico cien por ciento al tema técnico y al tema operativo, mi mi trabajo principal es que se vayan instalando y que cuando estén instalados funcionen eficientemente, entiendo que nuestro departamento jurídico, pues de hecho un acercamiento con presidencia y se está trabajando en algún tipo de herramienta, pues que nos permita ir implementando esto sin mayor novedad ni problema. Bien, importante, entonces, amigos, conversamos con Felipe Ochoa, su director general de operaciones de SENAE. Bueno, hablando de la importancia de tener escáneres, recordemos del país, ha decomisado ciento sesenta y cinco toneladas de cocaína en los puertos del país, en lo que va de este año, eso solamente, bueno, con los controles que se hacen, ¿cómo cambiaría la situación teniendo escáneres en todos los puertos de nuestro país? Bueno, sin duda alguna es va por una traba muy grande, una traba más al narcotráfico, porque vamos a tener, digamos, la certeza de cómo ingresan los contenedores a los puertos. Esto nos ayuda en varias cosas, esto ayuda al exportador, hay muchos exportadores serios, ¿no es cierto?, que gastan cientos de miles de dólares en asegurarse de que su mercancía ingrese limpia al puerto. Ellos van a tener un respaldo de trazabilidad y poder demostrar cómo ingresó su mercancía, para quienes ingresan a los puertos la mercancía contaminada, se les va a dificultar o ya no van a poder hacerlo, porque van a estar ahí las imágenes. Y lo otro que es sumamente importante es también, como digo, la trazabilidad, el poder detectar en dónde se contaminó la carga, porque muchas veces la carga no se contamina afuera, muchas veces se contamina adentro del puerto, a veces se contamina incluso en el océano, se contamina en diferentes lugares, y esto nos da una herramienta de poder decir esto no se contaminó aquí, vamos a ver el siguiente paso, qué pasó en el barco, qué pasó en el puerto donde hizo escala, qué pasó, etcétera, etcétera, y eso es de suma importancia para quienes llevan investigaciones y tratan de encontrar al responsable de estas contaminaciones. Entonces realmente es una herramienta que nos va a permitir protegernos, protegernos a nosotros, proteger a los exportadores, y poder determinar con exactitud dónde se está contaminando y dónde la policía debe actuar con mayor, digamos, fuerza para detectar la droga. Y hablando sobre los tiempos, ¿en cuánto tiempo cree Felipe que puede estar ya instalado en todos los puertos de estos escáneres ya operativos y funcionando? Como le digo, bueno, los diferentes puertos tienen diferentes tiempos, nosotros para, vamos ya a estar en capacidad de escanear más o menos el 36% de carga que sale del país en los próximos meses, a partir de el 11 de noviembre, y para inicios del próximo año vamos a estar ya aproximadamente en los dos primeros o tres primeros meses estaremos ya aproximadamente en el 80% y en los meses subsiguientes lograremos ya el 100%. ¿Eso será un año? No, menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Bien, una pregunta final, Felipe, la inversión que se requiere para instalar estos escáneres en todos los puertos de nuestro país, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, la inversión está, es aproximadamente de unos 55 millones de dólares, dividida en los diferentes puertos y depósitos de aeropuerto, pasos fronterizos, etcétera, y como es importante mencionar también que es una inversión privada, el Estado ecuatoriano no está invirtiendo un solo centavo, sino se ha pedido y se ha conversado y se ha exigido, pues, que sean los operadores quienes hagan esta inversión, que sean los operadores quienes van a ser los responsables del mantenimiento y del funcionamiento de los equipos, así nosotros nos aseguramos que siempre estén funcionando, independientemente de si contamos con presupuesto o no. Entonces, una inversión importante que el sector ha estado dispuesto a apoyar porque estamos viviendo en un momento donde si realmente no nos unimos todos,